En el Distrito Central se confirma el primer caso de un menor de edad quemado por manipular pólvora, un incidente que ocurre a sólo un mes de las celebraciones navideñas. Ante esta situación, las autoridades de Fundaniquem han emitido un llamado urgente a la población para evitar que los niños utilicen este tipo de explosivos y así prevenir más accidentes. Fundaniquem han emitido un llamado urgente a la población.